Aquí se va No es querer ni que te quiera No es besar ni que te bese Si para querer con sinceridad Hay que tener simbología La experiencia de los años La maldad, los desengaños Tal vez el amor cuando llegue al fin Nos pasé desapercibidos Buscar afinidad y comprensión Eso sí es saber amar Buscar aliviar el dolor Cuando duele el corazón No es querer ni que te quiera No es besar ni que te bese Si para querer con sinceridad Hay que tener simbología Buscar afinidad y comprensión Eso sí es saber amar Buscar aliviar el dolor Cuando duele el dolor Cuando duele el corazón No es querer ni que te quiera No es besar ni que te quiera No es besar ni que te bese Que no es besar ni que te quiera Que no se vende en la bodega de la esquina Que por tu amor Que por tu amor Que por tu amor Yo no sabía Y esta noche en el canchón Vengo cantando mi melodía Amor, 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 amor Psicología Amor, 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 amor Psicología Amor, 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 amor Psicología Los aplausos para ustedes Amor, amor, amor Amor, amor, amor